Filmaciones Lox Originales por excelencia De manera descarada Se reencierra mi marido Es que comer no ha podido Tener las cosas que quiero No avanzo, no me supero Y el tiempo sigue avanzando Por eso es que ando buscando Un amante con dinero Filmaciones Lox Originales por excelencia No se demora Ayos malvo hoy, Raquelita Ayos malvo hoy, Raquelita Más que a un hombre con plata Mi colega Raquelita Yo es el hijo de Chivita Mi poeta de la mar Te brindaré serenata, romántico, apedrío Te llevaré hasta el piepío, te declararé de mi amor Que en vez de ir a un risar, vamos a coger Chivarrío Chivarrío, hay lá, se mantiene, se mantiene Chivarrío, y yo a una, y yo a una que me wale Por la mañanita, por la mañanara, la mujer bonita Un amante con dinero, un amante con dinero, francamente Te lo digo que tú no cuentes, conmigo limpio estoy y soy sincero Sobrevivir ahora quiero, si supieras, tranquilita, la cosa está en la vista garrocha Estoy saltando y por eso ando buscando a una mujer compita Estima el niño, con tu pareces de ti, enamorando para nada Hoy amor lo hermoso, es un amante con dinero, enamorando para nada Y ahora no lo hermoso, para generar un amor a nada Firmaciones Lux, originales por excelencia Mi esposo está enamorado, bajo su amor yo no puedo Pagar las cuentas que debo, hago en un supermercado Mi cabrón no lo he pagado, desde que a cien me genero mi celular Mensajero ya casi no tiene data, necesito a quien complace Un amante con dinero Si quieres hacer un viaje, yo te llevo mi amorcito Arrependo en la galleta, para que le hagas el viaje Si piensas que tu equipaje tiene ropa muy amena Y si tienes ropa buena, yo te la puedo comprar Y es toda la que voy a dar, para que le hagas el viaje Y es toda la que voy a dar, para que le hagas el viaje Que me pararon la luz, que me pararon la luz Y los muchachos vienen, que marcharse a pie Ya lo tienen, carajos, estoy cargando en la cruz Que la tuerzo nasomita, busco una mujer con pita Que siempre se encuentre grata Y que también ponga planta para bañarse a visitar Muchos me quieren, es cierto Muchos me quieren, es cierto Mas no creo que venga a caer Que el que me quiera No tenga ni donde caerse muerto Necesito un hombre experto En negocios, el primero De pronto hasta un ganadero Con un carro nuevecito Urgente, ya necesito Un amante con dinero Filmaciones Lux Originales por excelencia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oiga, la mura de la bonita Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, por ejemplo Si quieres una mansión, si quieres una mansión en un parola mancho Te voy a brindar mi rancho y despiedras tu favor Te voy a dar un pilón y plata pa' la comida Y si llena de alegría, es chiquita de pesé Un paquete de café que nos dure mi ocho mil Filmaciones Lux originales por excelencia Me bloquearon la tarjeta, me bloquearon la tarjeta Yo no sé por qué sería que dura Es la economía que está viniendo El poeta a la fuerza es con la tienda Esa cosa necesita que una mujer compita También venga a este lugar Y a la hora de pagar, ahí vamos, mi tainita En verdad me gustaría que nos pudiera encontrar Alguien que pueda dejar mis puertas que están vacías A cambio yo le daría mi amor puro y sincero Necesito un compañero, si hasta me siento buena Tal vez encuentre en la arena un amante con dinero ¡Vamos! ¡Pobre! ¡O sea que nosotros estamos calariados ¡Vamos! ¡Ya! ¡G acho que nosotros estamos calariados Y mi madre es igual tres cucharadas de miel, también Victoria, Raquel, arroz con cajano frita, la ropa de mi hermanita, los girafos descoblados, por eso tiene a su lado el hombre que necesita. Yo pensé en Daira Moreno, yo pensé en Daira Moreno, pero ya dijo que no, que no sé, que le pasó por la finca y un terreno, que a mí me gustó lo menos, y yo no voy a la finca lo mismo dijo, y allí está cuando cantaba una cobra, creo que la que más se acombra es mi amiga Raquelita. Esto es lo que se vive en una verdadera fiesta, porque peón ganado es peón pagado. Filmaciones Lux, originales por excelencia. Y este es otro trabajo profesional con Filmaciones Lux. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, o contáctenos al 6608-2332. 6608-2332. Con las cámaras de Luciano Díaz y la ingeniera Ibelis Díaz, haciendo grande a Panamá y exportando para el planeta entero. Filmaciones Lux, originales por excelencia. Filmaciones Lux, originales por excelencia.